Escarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, conductora de la yepeta marca Hyundai Modelo Santa Fe, y con la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, evitó hablar con los medios de comunicación. De acuerdo a los detalles ofrecidos por la policía, la mujer hizo el reporte del accidente en horas de la mañana del domingo. Hay una situación donde hay dos familias envueltas, una desgracia, está bastante afligida, pero hay que esperar que acabe la investigación. ¿Qué dice ella de cómo ocurrieron los hechos? No he podido verla todavía. ¿La pena que ella podría enfrentar? Hay que esperar que la fiscalía avance con su investigación y ya la pena la define la ley. En tanto, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco Julio César de la Rosa, se querelló en contra de la verisolana que mató a su hijo durante un supuesto accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de junio. Nadie quiere tener un accidente, pero cuando usted tiene un accidente y hace las cosas que hizo, la victimaria, porque se dio a la fuga, ocultó el vehículo, apareció a los dos días cuando no se pueden obtener resultados de una prueba toxicológica que pueda determinar si esta conductora, al momento de producirle la muerte a mi hijo, estaba bajo los efectos de alcohol o de drogas. Pidió a las autoridades que la muerte de su hijo sea tratada como un homicidio y no como un simple accidente de tránsito. Nos dirigimos a la VGC a los fines de que allí se agilice el procedimiento para que el Ministerio Público pueda tener las evidencias que van a ser presentadas al juez que deberá conocer la medida de coerción. El hecho ocurrió en la avenida George Washington, próximo a la Dirección General de Migración, cuando retornaba de San Cristóbal después de un encuentro familiar. Virna Lisi García les informó. Mire, con relación a lo que tiene que ver el tránsito en la República Dominicana, he dicho en reiteradas ocasiones que una forma de tantas para usted evaluar, saber cómo anda una sociedad, un país, solo mira el tránsito. Y ya, el tránsito, por ahí usted puede deducir cómo está una sociedad. En el caso que nos compete la República Dominicana, lamentable y desgraciadamente, es un desorden mayúsculo. La cantidad de accidentes de tránsito, lo cual nos coloca entre los primeros países del mundo con la mayor cantidad de muertes por accidente de tránsito. Este paisito, República Dominicana, por encima de potencias, este paisito, pero el tema no es el tamaño, es el desorden, la falta de educación, una sociedad con muchos salvajes. ¿A que hay ley? Sí. ¿Pero qué pasa con la ley? La ley de tránsito 63-17, con relación a lo que tiene que ver el artículo 303, y esto es a propósito de la muerte de este joven y la venezolana. Si me es cierto, que con relación al contenido de la ley, ya citada, 63-17, que la misma contempla apenas de un año a tres de cárcel, que se tome en cuenta que la joven venezolana, luego de que atropelló al hijo del presidente de Adoco, este o esta en este caso, huyera. Luego de atropellar a Julio César de la Rosa Peralta Jr., la joven huyó de la escena, la joven dejó abandonado, que murió instantáneamente, establecen las autoridades. Este joven murió instantáneamente. El hecho está registrado a eso de la 11.30 de la noche. Ocurrió la tragedia. ¿Qué involucra a la venezolana Mujica Zapata? Ahora, ¿qué se recusó a la jueza? ¿Por qué se recusó a la jueza de este caso? Yo quiero compartir con ustedes, tanto el abogado de Mujica Zapata, la venezolana, como el padre del joven fallecido. Adelante. El abogado de la imputada, Scarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, conductora de la yepeta marca Hyundai, que atropelló al joven junior de la Rosa, vio que en varias ocasiones la jueza Emily Bruno accedió a las solicitudes de la barra de la defensa, lo que motivó la recusación. El ministerio publicado dice que es ilegal y está legal. O sea, todo lo que ustedes han visto, es mentira. Y eso de que ella reportó el accidente un día después de cuando sucedió. Esos son cosas que en lo adelante se van a evidenciar por qué fueron y cómo fueron, que no queremos entender que detrás de toda esta situación ha habido manipulaciones maquiavélicas. Mientras el padre de la víctima y presidente de Adoco, Julio César de la Rosa, se quejó de que la imputada está siendo tratada con privilegios. Un pasaporte vencido, una licencia de una categoría diferente y sobre todo extranjera. Técnicamente lo que procede es que la magistrada juez proceda a enviar la recusación ante la Corte Penal del Distrito Nacional para que decida si continúa o no conociendo el proceso. Entre tanto, se discute si la extranjera permanece en el país en estado irregular, lo que a juicio de abogados podría agravar la pena impuesta. En el caso particular de una persona que sea extranjera, sí tiene una vulnerabilidad respecto de su estatus, de su arraigo y sí puede impactar, pero ese impacto es fundamentalmente en lo que tiene que ver con la solicitud de la medida de coerción por falta de arraigo para que pueda permanecer en el proceso. Escarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, conductora del vehículo que le causó la muerte al Junior de la Rosa Peralta, de 33, está acusada de manejo temerario y evasión de la justicia, según el expediente del Ministerio Público. Será trasladada en las próximas horas a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. Virnalisi García les informó. Gracias Virnalisi. A propósito de contenido de la Ley 63-17, Ley de Tránsito, el autor de esta ley, Tobías Crespo, está en disposición de impulsar una modificación a la misma. Veamos. La justicia cataloga a nivel general, y hay que demostrarlo, que los accidentes de tránsito son un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Nadie sale con un vehículo a matar a otro. El producto de una situación se da la muerte de una persona lamentable. Y en ese sentido, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, nos fuimos a los datos de la Procuraduría y del Ministerio Público y decía que nadie había sido condenado ni siquiera a un mes de prisión, porque la mayoría salía con facilidad. Entonces, ya con esta ley no es así. Ya con esta ley, las agravantes que están en el artículo 304, hay seis agravantes, incluida, que no está ahí, el dejar abandonado a la víctima. Es un agravante que permite que la víctima o la defensa de la víctima o el Ministerio Público, porque esto es de orden público y es penal, pueda pedirle al juez una pena más agravada hasta el máximo. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias, porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!